de psicología educativa. Nos toca pues continuar con la ya quinta clase y nos quedaría solamente una clase más para nosotros poder terminar este trayecto, ¿no? En estas reuniones que tenemos siempre a las ocho acá para poder, este, nutrir nuestros reconocimientos, aprender y seguir avanzando tal vez en sus caminos que ustedes han elegido, ¿no? De profesión, de vocación y para pues hacerlo entrega a los demás, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos estudiantes, gracias por estar aquí. Voy a comenzar a compartir mi pantalla, pues para dar inicio a nuestra clase del día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Quisiera comenzar sin antes preguntarles cómo están, cómo se encuentran por allá desde donde nos conectan, cómo está la salud, cómo va la familia. Este, alguien ponga el micrófono frente a Marina. Muy buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Marina? Contenta por empezar las clases hoy. Quisiera compartir una oración pequeña para ustedes y mis compañeros y especialmente para ustedes que nos ha acompañado y nos, bueno, nos sigue acompañando y nos sigue dándonos paso a paso sus enseñanzas y guiándonos. Yo, este, no soy ni católica ni cristiana, solo soy creyente en el Cerro Divino, gracias a él por enseñarnos a guiarnos nuestro camino el día a día, por mostrarnos a gente que nos ayuda y por componer a facilitarnos la tecnología, todos los avances ahora que se están desarrollando y personas capaces y con mucha paciencia como usted, profesor, para enseñarnos. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, muy bien, Marina. Muchas gracias, muchas gracias por ese detalle y qué gusto y qué vitalizador tu, tu inicio de clases aquí en esta reunión. Muchas gracias por eso y, y espero que también lo mismo para ti y para todos los que nos están viendo acá, ¿no? La salud y las oportunidades y las opciones para seguir avanzando, que nos iluminen, ¿no? A todos, creo que es lo importante. Muchas gracias. Si alguien más quisiera, chicos, acotar algo, comentar algo de inicio, ya saben, pueden hacerlo por su audio o también por el chat, ¿no? Ya saben cómo es nuestra comunicación aquí. Si no, eh, Tomasa, buenas noches, bienvenida y te escuchamos. Buenas noches, profesor, y buenas noches con todos, compañeros. Le doy gracias a Dios que nuevamente empezamos con usted a estudiar y, y le diré que estoy aprendiendo bastante, solo que me da tristeza de que no he podido dar el examen. Quizás no, no, no estaba a tiempo y ahora no sé cómo puedo hacer. Para poder darle el examen que ya los compañeros dieron. Eso no me quería decirle. Y muchas gracias, gracias por su paciencia que usted nos enseña. Así que yo primera vez estoy en esta participación, en este estudio. Dios quiera que hay otra oportunidad más para seguir aprendiendo. Muchas gracias. Ok, ok, muchas gracias. Gracias a ti más bien, este, Tomasa. Este, mira, en cuanto a lo que me comentas del examen, nuestro coordinador, al final de la clase, o si tú también tienes un número personal, puedes comunicarte con él y allí consultarle cómo harías con tu examen, ¿ya? Esa información precisa nos la brinda siempre nuestro estimado coordinador aquí en clases, ¿ya? Ya, gracias, profesor. Perfecto, muchas gracias a ti. Bien, si nadie más quisiera agregar algo, estimados, entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que nos toca hablar del file psicológico, ¿no? Bueno, ya nosotros hemos tocado a ver cuántos temas, cuatro temas. Hemos visto las generalidades y la teoría del aprendizaje. Hemos visto el rol y las funciones del psicólogo educativo en la cápsula 2. En la 3 tenemos temáticas, ¿no? Hemos visto las diferentes prevalencias, diferentes cuestiones en el ámbito de la psicología educativa, que uno como ente educador, y más, si nos apegamos a la parte psicológica, tenemos que dominar, o al menos saber o estar enterados, porque de aseguros, de seguros, vamos a toparnos con estos temas en el ámbito educativo. O instituciones en donde se practica el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la cápsula 4, ya recordando, ¿no? Hemos visto el desempeño dentro de una institución educativa. ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacíamos exactamente en el colegio, ya pasándole a la realidad? Alejándonos de lo teórico y hablando más práctico. Ya se ha revisado. Todo está en nuestro file, que nuestro coordinador ya lo colocó, ¿no? Lo pueden revisar ustedes ahí. Y hoy nos toca hablar ya del file psicológico, ¿no? Acerca de qué es, ¿no? Para empezar, file psicológico. Tal vez una palabra nueva para algunos de ustedes. Se utiliza bastante en el ámbito educativo. El file psicoeducativo o el file psicológico. Ya sabemos que estamos en el ámbito educativo. Entonces, el file psicológico, como ven en la imagen, es básicamente compilado de documentos. Pero no necesariamente en físico, sino una referencia nada más. Que son, pues, básicamente todas las formaterías, los documentos, ¿no? Formatos que vamos a nosotros a hacer uso para desempeñar nuestra labor. En este caso, de psicólogos educativos. ¿Ya? Entonces, todos estos formatos nos van a servir en el trayecto y básicamente en el año escolar. Si queremos, si queremos hablar de colegios. Bueno, y básicamente todos los centros educativos, básicamente los proyectos siempre son por año. Por año son los proyectos. Entonces, tener un sondeo, un preparado de documentos anuales va a ser lo importante aquí y es lo que vamos a ver hoy. Y se los voy a facilitar. Ya se lo he compartido a nuestro, se lo voy a compartir a nuestro colega Adrián para que les haga extensivo a ustedes y ustedes tengan la facilidad, ¿no? Tengan la facilidad en cuanto a ello. Seguramente algunos requisitos hay por ahí para acceder a estos formatos que ya lo conversarán mejor con nuestro estimado coordinador. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve este file psicoeducativo? ¿Para qué nos sirve? Pues para otorgarnos orden, para otorgarnos limpieza, pulcritud en nuestro trabajo y tal vez lo más importante de todo, ¿no? La veracidad de nuestro trabajo. Que sea legal. Que sea algo que esté bajo alguna norma. Porque nuestro trabajo puede, tal vez, trabajar con padres de familia que no conocemos, gente que viene de otros lados, que se yo. Y por ahí, teniendo un file organizado, un file ya previsualizado y puesto al trabajo, entonces nosotros nos limpiamos en esa parte, ¿no? Nos protegemos. Para que no nos sorprendan después algunos padres, entendemos también que, pues, por cuestiones de ellos, tal vez quieren, tal vez, o esperan otra cosa, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver los diferentes formatos que tenemos dentro del, en el ámbito psicológico educativo. ¿Ya? Primer formato que vamos a revisar y ya se les va a hacer llegar a ustedes. Calma nomás. No se desesperen. Porque también voy a mostrarse. La idea es ir compartiendo los diferentes formatos con ustedes aquí en clase. ¿Ya? Aquí está, ¿no? Lo primero que vamos a revisar es la autorización de padres para la aplicación de pruebas psicológicas. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en regla. Psicólogo educativo que va a trabajar atendiendo o trabajando con personas dentro de la comunidad educativa, lo primero que tiene que hacer es asegurarse de tener una autorización de los padres porque vas a trabajar con sus hijos, aplicando instrumentos, pruebas psicológicas. Entonces es el primer documento que nosotros tenemos que tener en regla. La autorización de padres es para la aplicación de pruebas psicológicas a sus hijos. ¿Ya? Entonces es un documento indispensable que se le otorga a los padres de familia y o apoderados, porque no siempre son los padres de familia, del menor de edad, en el ámbito educativo. ¿Ya? En donde se estipula, pues se pide el permiso para que nos den, nos lo otorguen, para poder aplicar pruebas psicológicos o aplicarle algún otro tipo de formato evaluativo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es lo primero que nosotros tenemos que asegurarnos. Antes de tomar alguna prueba, primero, las autorizaciones a todos los padres del colegio. ¿Cuál es ese formato, profesor Miguel? Acá, mira, te lo enseño. Tienes que tenerlo listo ya. O sea, esto de acá, ya tú, comienza el año escolar, ya tienes que tenerlo listo. O sea, no puedes esperar a que el año avance para que tengas un formato y ya más aún si te lo comparto, pues. Entonces, dime un segundo. Sí. Quizá. Normalmente los colegios a veces suelen tener alguna formatería ya de psicólogos anteriores y ustedes pueden consultar en los colegios, pero yo les diría mejor tengan su propio formato, ¿no? O sea, el colegio que vea que tú estás preparado, ¿no? Porque si va a estar pidiendo a veces documentos es como que por ahí. Mejor utilizo mi formato. Y este es un modelo. Ojo, lo que les voy a enseñar no son cosas estándares estrictas, strictu sensu, de que tiene que ser así, ¿no? Son formatos y ustedes seguramente variarán palabras, frases, oraciones, agregados, espaciados, apartados o tenores. Ustedes lo van a acomodar a como ustedes consideren, ¿ya? Entonces, esto es un formato, ¿no? Que yo les cuento, aplicaba cuando trabajaba en un colegio, ¿no? Formato de permisos para aplicación de pruebas psicológicas. Por medio de la presente, yo, aquí el padre pone su nombre con su DNI acá, padre, representante del alumno, acá pone su nombre del alumno del colegio tal y que cursa el grado tal y nivel tal. el papá llena eso y te firma acá abajo ya tienes la autorización para trabajar con ese estudiante y acá tú le agregas, ¿no? O sea, las cosas que vas a hacer con ese estudiante tienes que agregarlo acá, pues, porque acá se, acá se especifica qué cosa. Consciente de que la educación de mi hijo y la institución permitan que se le apliquen pruebas psicológicas para el proceso educativo de su bienestar y desarrollo. Aquí está. Aquí pones todas las cosas, incluso, tú puedes ser incluso más creativa e implementar algo, algo nuevo, ¿no? Que tal vez no estamos enseñando en el curso. Lo colocas acá, pues, acá se coloca. Y el papá tiene pleno conocimiento, ¿no? Porque ya le estás informando. Entonces, el papá acá lee esto, ¿no? Firma la presente, teniendo un conocimiento, ante las acciones estipuladas, que mi hijo permanezca en el colegio. Firma del papá, del padre o madre, o apoderado. Y listo. Te lo entrega y tú lo archivas. Ya sabes dónde lo vas a archivar en el file psicológico que tengas por estudiante. Esto es, como les digo, es un formato. Ustedes pueden acomodarlo, agregarle las cosas que ustedes gusten y que se molde, tal vez, también a la, a la, a la, ¿cómo se llama esto? A la normativa del colegio, ¿no? A la normativa, a la burocracia del colegio, ¿ya? Este es el formato. ¿Se les va a hacer llegar? Sí. Y ya tienen ahí su primer formatito. ¿Ya? Bien. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, consulta al respecto del formato. Este es el formato el que les estoy presentando. Aquí está, ¿no? Ustedes pueden leerlo. Y la, la importante es que el papá firme. Es la firma. Básicamente es la evidencia. Porque si tú con eso no tienes, como les decía, si tú trabajas, trabajas. Y después, por ahí, algún profesor, este, o padre, se pone un poco curioso, este, entonces va a haber por ahí complicaciones. Lo mejor es, antes de comenzar el año, a los papás, firma, firma, firma. Y ya, tengo la autorización. Preguntas, consultas, estimados al respecto al formato de autorización de pruebas. Si no pasamos, si está todo claro, y no hubiera preguntas, pasamos a la siguiente diapositiva, a ver el siguiente formato. ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo ok? ¿Se entendió? Hágamelo saber con alguna señal, por favor, Marina. Perfecto. Perfecto. Gracias. Bien. Entonces, este formato se les va a hacer llegar. ¿Ya? Bien, documento 1 revisado. Vamos a ver qué otro documento, o cuál es el otro documento que vamos a revisar aquí en clase. ¿Cuál es, profesor Miguel, el otro documento que yo tengo que saber? ¿Cómo? Educando, ¿no? El siguiente, pues ya, eso te compete a ti, no más. Ya no al papá, no, no, ese es tuyo, no más. ¿Y cuál es lo básico? Lo básico, 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 elemental, primario, nuestro plan anual, escolar. Eso es lo primero. Antes de cualquier proyecto, antes de que tomes las pruebas, a que te predispongas a trabajar con los estudiantes, no, no, nada. Primero, tu plan anual escolar. Eso es personal, eso es lo que la directora a ti te va a pedir para que tú comiences a trabajar en el colegio. Y tú tienes que manejarte con planes escolares, siempre. Al menos en las instituciones educativas, te van a pedir siempre a la directora, preséntame tu plan. Te puede contratar, todo, ya habrán quedado seguramente sueldo mensual, qué sé yo, pero si tú no tienes un plan anual, la directora te va a agarrar de sorpresa y ¿qué es plan anual? No, no es posible que no sepas qué es un plan anual. Plan anual es un documento en medio extenso, en donde más o menos haces un muestreo, haces un sondeo, una aproximación a lo que va a ser tu trabajo como psicólogo en el colegio. ¿Ya? Y esto da veracidad a tu trabajo, ¿no? O sea, esto es lo inicial. Entonces, tú lo organizas, es un documento en donde tú lo tienes que organizar, informando los procesos y organización de tu labor en los futuros meses del año, o por no decirlo, en el año escolar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el documento? Aquí se los voy a compartir. ¿Cómo se hace eso, profesor Miguel? Aquí te lo voy a enseñar. La idea es ir viendo documento por documento, documento por documento, y revisando y viendo los aspectos que tienen que ustedes que colocar en su informe o en su plan para que le presenten a la directora y no haya problemas después. Porque después, el después, a veces es la complicación. cuando los problemas ocurren y en el pasado me doy cuenta que debía ser algo. Entonces, el formato es este de acá. A ver, permítanme un segundo. Ya está. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Por favor. ¿Qué? ¿Sí lo ven? Perfecto, perfecto, perfecto. Ya. Entonces, chicos, ese es el plan anual. ¿Ya? Ese es un formato también que les voy a, ya les, se les va a hacer llegar. Es un formato en donde ustedes pueden acomodar ciertas cosas. No es un oficial, digamos, que tienen un reglamento y tengan temor de hacer algún cambio, ¿no? Esto es un formato. ¿Ya? En sí, pues, no hay tampoco un modelo oficial reglamentado y que tengas que presentar ese sí o sí. No hay, no vas a encontrar. No hay una institución que regule eso. Sobre todo, son actualizaciones de algunos documentos que ya se tienen, diversos, no únicos, donde se van a presentar, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Este es el plan anual. La institución educativa, lo primero, aquí colocas el nombre del colegio. Aquí pones tu nombre del colegio. Aquí escribes. ¿Ya? Después, ¿qué viene? Colocas el nombre del año. Lo importante y lo ideal es que en los documentos formales del colegio, lo primero que sea es el año, ¿no? Nombre del año. No solamente hay un número del año, sino también hay un nombre del año. El nombre del año se tiene que colocar. Plan del trabajo del departamento de psicopedagogía. Ustedes colocan sus nombres, su información general, nombres de institución, director, área, niveles, responsable, número de colegiatura. Esto sí es para psicólogos educativos o psicólogos de profesión. Si eres un psicólogo de profesión o vas a hacerlo, entonces vas a tener un número de colegiatura después y eso lo colocas acá. ¿Ya? Y pones la duración al más o menos de tu plan o de tu proyecto o del proyecto en el que estás trabajando con el colegio. Básicamente es poner los meses, de mes a mes del año. ¿Ya? Entonces, después de eso viene fundamentación. algo breve nomás de lo que es la psicología educativa, lo que ayuda a la gente, la población, por qué se hace esto y por qué generas un plan anual, el por qué de tu vocación, de tu labor, aquí lo colocas. Un breve resumen. Pueden poner este mismo, sí. Pueden poner el mismo, sí. ¿Ya? Y después viene la misión, la visión y la misión del departamento de psicopedagogía. Eso se les tiene que, el colegio les otorga a ustedes. ¿Ya? La misión y visión. El colegio se los otorga. Ustedes solamente hacen un recorte y un parafraseo. No se los recomiendo escribirlo tal cual, sino hacer alguna pequeña modificación para que, una distinción, que tú lo ha pasado por tus manos. Pero sí tiene que más o menos la idea general y central tiene que llevar esa parte. Ya la misión y visión. Después la misión del departamento de psicopedagogía, si tú eres nuevo en el colegio, tú lo tienes que crear, la misión. Ahí sí no va a haber. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Entonces, como les decía, eso de ahí, disculpen por la interrupción. Entonces, esto ustedes lo crean si el colegio no tiene. Básica, bueno, hay colegios en donde no tienen psicólogo y tú vas a ser el primer psicólogo a psicólogo, tú lo tienes que colocar o crear. Y si no, si hay algo que ya lo han hecho por ahí, le das una actualizadita nada más. Después, la especificación del colegio, esta historia sí te lo pasa el colegio, si lo tiene el colegio. Todos los colegios tienen una historia escrita que van en sus documentos formales. Entonces, eso sí, copia, pega nomás, ahí sí no hay mucha historia para la redundancia. Después, acá abajo, yo les recomiendo poner una información general del alumnado del colegio, en donde estipule los niveles del colegio, el número de estudiantes por niveles, número de aulas, las edades en que oscilan entre niveles y los géneros, ¿no? Aquí, pues, masculino, femenino, ¿ya? Con esta tablita tú ya tienes un mapeo general del colegio, pues, ya no se te van a ir nadie, porque si tú no haces eso, este, por ahí se te van a escapar algunas cosas y tú como psicóloga del colegio tienes que saber cuántos niveles hay, cuántos alumnos hay, cuántas aulas hay, cuántos grados, tienes que saberlo, si no, indica de que no estás informado del colegio, no estás bien empapado, ¿no? Ya, esos cuadritos breves, no más chiquitos, miren, le preguntan al toque a la directora, a la subdirectora, a la secretaria y lo llenan y ya está, no es necesario que se vayan a recorrer todo el colegio ustedes. Después, los objetivos del departamento de psicología, algo general, tengo, objetivo general básicamente, pues, la de gestionar el bienestar psicológico dentro del contexto educativo, pero en palabras más formales, un poco, tampoco, tan escuetas, lo pueden agarrar de acá, esto de acá, ¿ya? General, los objetivos específicos, ya, pues, son todas las acciones que vas a hacer, ya hemos visto tus 18 funciones, aquí los pones, los objetivos específicos son tus 18 funciones en verbo, en acción, ¿cómo pongo el objetivo específico de monitorear en recreos? Realizar monitoreos constantes en las aulas y recreos de los estudiantes en la institución educativa tal, en el año tal, ahí está, ya lo colocaste, son monitoreos, entonces, de las 18, que se ha mostrado tú tajas o simplificas las que el colegio no te permite, seguramente, por ejemplo, la academia para docentes, seguramente eso no, porque los colegios mayormente no se dan un tiempo o por políticas, ya, si de cualquier que te dicen no, ya, ese no lo pones, pero del que te dice que sí, ese sí lo tienes que poner, pues, el objetivo específico, acá lo rendía chico, no más, no sé, no nos asustemos, ¿ya? Entonces, es breve, actividad de charlas, talleres, orientaciones psicológicas, lo vas a hacer, seguimiento, lo vas a hacer, difusión de contenido psicológico, lo vas a hacer, diagnóstico escolar, lo vas a hacer, entonces, todo esto, aquí, en tus objetivos específicos, entonces, objetivos específicos es igual a funciones, sí, son tus funciones, ¿ya? Aquí están todos, ese es amplio, porque el psicólogo tiene una chambaza, ¿no? El psicólogo, al menos educativo, tiene, uf, mucha chamba. ¿Qué más? Ah, después aquí, por ejemplo, ¿no? Vas a poner destinatarios de actividades, y a quiénes, y qué cosa vas a hacer con cada uno, a nivel inicial, vas a hacer todo esto con ellos, con primaria, vas a hacer todo esto con ellos, y con secundaria, vas a hacer todo esto con ellos, ¿no? ¿Ya? Entonces, este, por ejemplo, ¿no? Si queremos una distinción, en secundaria veo orientación y diagnóstico vocacional, cosa que no veo en primaria, es que claro, pues en primaria no se hace diagnóstico vocacional, se hace secundaria, ¿no? Entonces, ahí está, en secundaria voy a hacer diagnóstico, orientación y diagnóstico, ahí está, acá, ¿ya? Eso es de ahí. Es un breve, es un resumen, ¿no? Pero no solamente vas a trabajar con estudiantes, ya sabes, vas a trabajar con quién, con padres, pues, y con docentes. Psicólogo educativo no solamente trabaja con alumnos, porque si no, se estaría quedando corto con todos los factores y elementos que influyen en el aprendizaje. Y hay que trabajar con estudiantes, perdón, con padres y docentes. Pues aquí colocas lo que vas a hacer con ellos y lo que vas a hacer con ellos. Ahí está. ¿Ya? ¿Cómo se llama este apartado? Destinatario de actividades. Ahí está. Después, ¿qué viene? Grupo beneficiario, ya, pues, facilito, ¿no? Los alumnos, los padres y los docentes y si quieres agregar al 1 cuarto, comunidad educativa. Ahí está. Con eso englobas a toditos, ya. Alguien que se escape por ahí, no hay, no hay nadie, no hay nadie que se va a escapar cuando tú le pones el nombre comunidad educativa. No hay. Ya. Ahí englobas a todos. ¿Ya? Grupo beneficiario y lo pones. Las metas. A esto también, por ejemplo, es solamente un aproximado, no es un estricto, sino es una aproximación. Evaluar el 100% de la población, mantener, potenciar las facultades psicológicas, mejorar las habilidades socioemocionales, asistir al descubrimiento, educar psicológicamente, potenciar la práctica personal docente, elaborar y difundir material audiovisual. Por ejemplo, aquí, esto de acá, mejorar las habilidades socioemocionales, iría también por sus talleres, por los talleres que ustedes van a hacer. Yo me acuerdo que cuando trabajaban en algún colegio aquí en Trujillo, yo, aparte de dar talleres y de hacer de psicólogo educativo, hacía de docente y enseñaba inteligencia emocional a los estudiantes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, es una de las funciones que el colegio requería y ya. El psicólogo educativo tiene que manejar inteligencia emocional y tiene que saber brindarla y enseñarla. Pero no todos los colegios, ¿no? No todos los colegios hacen eso. ¿Qué más? Aquí hay descripción de actividades estos también, por ejemplo, ¿no? Es un cuadrito, si no es corto. No es corto. Y aquí ya, sí, un poquito más detallada tu acción. Con las organizaciones de la información psicológica pones todo lo que vas a hacer. Actividades. ¿Ya? La fecha, marzo, diciembre. Los recursos, ¿lo que vas a utilizar? Equipo, plataformas, psicólogo a cargo. Documentación de verificación o evidencias. Archivadores digitales, archivadores físicos, documentación psicológica en formato físico, documentación psicológica en digital. Esas son las evidencias de esta actividad, de esta, de la primera. ¿Ya? Entonces, así, manejate con todas las acciones o funciones. ¿Ya? Aquí pueden, voy a ponerlo, aquí puede ser ambas. Ya, para hacerlo más específico. Acciones o funciones, ya, si tu función, ya sabemos cuáles son, aquí viene el otro. Detallar, no más breve, no más. Sin hacernos tanta bola. Y lo colocamos y ya está, vamos a armar nuestro cuadrito, miren, va quedando bonito. Ahí está. Aquí se detalla un poco más porque la directora quiere ver eso. La directora no solamente va a ir lo primero, la directora quiere ver este, tu detalle, ¿no? Ya, entonces, ahí, colocan eso ahí. ¿Qué más? Ya terminamos nuestro cuadro, el cronograma, importante. Profesor, el cronograma no es igual que la descripción de actividades, de acciones, no, pues no es igual. Aquí tú describes en qué consiste la acción y el cronograma solamente es la planificación, organización o programación de fechas para las actividades que son cosas diferentes. Por eso el cronograma es así, puro cuadro y marcar con X en los meses en que lo vas a hacer. Ya, tienes que poner tu programación. Si vas a hacer orientación psicológica y diagnóstico todos los meses, tienes que poner acá todos los meses. de marzo a diciembre. Seguimientos también, toda la semana y todos los meses. De todas tus funciones, aquí van todas tus funciones, tus funciones y los meses en donde vas a hacerlo y las X significan que la vas a hacer allí. Ahí está, tu cronograma de actividades, ahí está. Ya se lo estoy pasando a ustedes el formato, ojo, ya para que le tengan más fácil. después tenemos la administración del plan de trabajo, ¿no? Recursos, ¿quiénes son los humanos o personas? Aquí, director, secretario, psicólogo, doctor, docente, la población, padre, familia. Y en los recursos materiales o físicos, acá pues, laptop, proyector, tijeras, lapiceros, cuadernillos, ojagón y todos los que puedas tú darte cuenta y colocarlos. Después, y lo último ya, tu horario de trabajo, pones aquí, de qué mes, qué turno, qué días y qué horarios, y finalmente, las firmas. Eso sí, es importantísimo. ¿Ya? ¿Quién firma? La directora, pues. Este plan anual tiene que formar la directora. Si hay por ahí alguna encargada de tutoría o algún subdirector, ellos son los segundos llamados a firmar tu plan. Y último, firmas tú. Y terminamos el plan anual. Ese es el plan anual. Catorce hojas, ¿no? Que, si bien es cierto, no es un documento este, tan gran, tan corto, perdón, no es corto, ¿no? Pero tampoco es tan grande. Es ahí, más o menos. ¿Ya? Eso es en cuanto al plan anual. Preguntas, dudas, por favor. Aprovechando el espacio que estamos en lo que es el plan anual. Preguntas, dudas, nos lo pueden hacer ahora, por chat o por audio. Tomás, ¿quieres opinar algo? Veo tu mano levantada. No, parece que no. Entonces, chicos, pasamos. Pasamos a la siguiente, ¿ya? Ya que todo está claro. ¿Qué otro documento, profesor Miguel? Vamos a ver, ya vamos a ver otro documento acá. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá alguien comenta. Brigitte Pérez dice, disculpe, el documento se compartió. Si te refieres a que compartí pantalla mientras los revisamos, sí. Si se les va a compartir el documento en digital a ustedes, sí, también se les va a compartir. Ya nuestro coordinador encargado nos va a comentar cómo hacer esto, cómo se les va a compartir y qué. qué cositas se va a considerar, ¿ya? Ya. Entonces, el plan anual, de nada, Brigitte, gracias a ti por la pregunta. Cronograma. Ya, entonces, el cronograma ya hemos visto, ya. Ya le hemos visto en el formato, ¿no? Anterior de plan anual. Básicamente, es una tablita con cuadros. Poner acciones y poner los meses. Ya lo acabamos de ver. Programa de actividades, se llama. Se llama el cronograma de actividades. A ver, aquí les voy a compartir. Esto es algo que también, este, se les ha, se les ha compartido, ¿no? También se les ha, se les ha, se les ha pasado. Para que podamos organizarnos en el trabajo. Ya. A ver, me confirman si ven la pantalla. Ya. Ese, por ejemplo, chicos, es un cronograma de actividades, pero es un poco más nutrido. Ya. Más nutrido, tiene más cosas, está más organizado, este, más amplio. Ya. O sea, va a depender de ustedes cuál le van a elegir. Yo les sugiero que en el cronograma que va dentro de su plan anual, se queden con el que les he mostrado. Pero ya si quieren ustedes un documento aparte, y les sugiero que lo hagan para que se organicen más, este de acá lo obtengo y le den forma a este. Que es básicamente un cronograma anual de actividades. Ese es el nombre oficial. Entonces, ustedes aquí ya ya saben, pues, el cronograma siempre tiene acá sus funciones. Acá están, las 18 que hemos visto, aquí están. Grande, grande el formato, este sí es grande. Aquí, 18, todas las 18 que hemos revisado, aquí están estipuladas. Cada una con sus subdesarrollos, sus subacciones, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, y ojo, ojo, aquí se le ha, se le, se ha agregado una, una, un cuadrito acá, ¿no? Si ustedes lo ven bien, dice practicante, ¿cómo así? Por si acaso, nosotros estemos liderando o guiando a algún practicante de psicología. Y aquí ya se les he puesto, ¿no? ¿Qué cosa va a hacer el practicante y qué te corresponde a ti? Porque posiblemente se puedan confundir las actividades cuando tú estás de la mano con un practicante o mejor dicho practicante está de la mano tuya. Entonces, lo marcado en X lo haces, lo ha, en lo que está en la fila de practicante lo hace practicante, ¿ya? Y, y lo que no, lo que está en X tuyo, lo haces tú, pues, ¿ya? Por ejemplo, mira, revisión de files años anteriores, ya facilito, el practicante tiene que hacerlo, ¿no? Un revisión, revisar los files anteriores, ver qué no sirve, ver qué documentación falta actualizar para que te pase la voz y tú ya, tú mismo eres, tú lo actualizas, ¿ya? Por ejemplo, aquí también, revisar estadísticos lo hace el practicante. Después, ¿qué vienen? Los meses, ¿en dónde vas a hacer cada cosa, cada cosita? La idea, como conversábamos en el año, en la segunda clase, chicos, cuando más o menos ya, miren, de todo lo que es preparativo, si ustedes se dan cuenta acá, todo está coloreado hasta marzo, miren, todo lo que es preparaciones, todo lo de acá, son preparaciones de cara al año. A partir de marzo, ya, ya no tienes que tú preparar nada, ya tienes que estar todo preparado. A partir de marzo, ya tú comienzas a aplicar lo nuevo, ¿no? Mira, ya esto ya, de marzo para adelante, ya. Entonces, este, los colegios te van a decir también eso, ¿no? Mira, que los documentos y todo, hasta primeras dos semanas de abril, si quieres, ya, tener todo revisado el año pasado, a partir de ese momento, ya no tienes que tener nada suelto, todo es para adelante, porque si no te vas a confundir, te vas a tolondrar con mucha documentación y si no lo hiciste y si no revisaste, ahí vienen las consecuencias, ¿ya? entonces eso es un formato que también se lo estoy pasando para que organizen sus cronogramas de actividades. Muy bien, ok, esto de acá, ya lo tienen, denle forma y lo van sombreando con el colorcito de cada cosita. Ok, preguntas, estimados estudiantes, consultas, por favor, aprovechar el tiempo que estamos en esta, en este documento. Si no hubiera consulta, preguntas, ¿todo claro? ¿todo claro por allí? Confírmenlo, por favor, con alguna manito, algún pulgar, si está todo claro, por favor, ok, ya, todo claro. Pasamos al otro, pasamos a la otra, al otro formato, ¿ya? A ver, a ver, a ver. A ver, ¿quién nos comenta por acá? Raquel, escuchamos, estimada, buenas noches. Psicólogo, buenas noches. Mi consulta es, este, en el archivo que muestra el plan de trabajo o de actividades, no el cronograma de actividades, está desde noviembre, pero, usualmente, la contrata de docentes en el nivel estatal se da, pues, a esta fecha, justos, ¿no? A esta fecha, recién están saliendo las convocatorias, entonces, el plan de trabajo sería desde este mes, ¿se podría decir? De, de abril. Ya, pero tú me estás hablando en cuanto a docente. Claro, en cuanto al psicólogo educativo, pues. Ya, en cuanto al psicólogo, en cuanto al psicólogo educativo, mayormente, y es casi lo habitual, el psicólogo educativo comienza el proyecto del año siguiente, a finales del año anterior. Por eso, aquí se pone noviembre y diciembre del año anterior, porque ya a esos meses arranca su planificación para el otro año. No sé si me dejo entender. Sí, y siempre en cuando el psicólogo labora en la misma institución, ¿verdad? Claro, o cuando tiene alguna confirmación de que se queda, ¿no? Claro, y en este caso, si un psicólogo es contratado recién por el Estado en el mes de marzo o abril. Ya, ah, bueno. Claro. No habría otra que pues arrancar desde ese mes, ¿no? De ese, claro. Claro, ahí sí ya, acá se acomoda nada más, ya no pones noviembre, pones el mes en que entra. Exacto. Gracias, psicólogo, mi amable. A ti por la consulta. ¿Alguien más, chicos? Preguntas, por favor. Maestro, psicólogo, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, sí. Buenas noches. En caso, yo le pregunto en caso mío, ¿no? Yo soy de la especialidad de psicología, ¿es posible hacer como usted le está indicando, como especialidad de psicología o solamente es para los psicólogos? Claro, la psicología educativa es una especialidad que de alguna manera tienes que llevar algunos cursos, ¿no? Pero pasándole el terreno, eso es en lo estricto, pero pasándole el terreno burocrático de nuestro país y Perú, este, con que tú tengas alguna iniciativa e inclinación en trabajar en colegios y llevar tal vez algunos cursitos de educativa por allí, ya prácticamente entras a trabajar mayormente en los colegios. Ahora, hay colegios en donde sí te piden más cosas, te piden que hayas llevado como tal una especialidad, ya, eso es otro, es otra cosa. Pero, para que tú trabajes en un colegio como psicólogo educativo tienes que primero ser psicólogo de profesión. No sé si respondí tu pregunta. Sí, yo creo que debe ser así, porque todavía, nunca me había presentado, ¿no? Pero estoy escuchando muy interesante lo que usted está diciendo el psicólogo. Eso, quería para el próximo año presentarme, ¿no?, con especialidad. Soy de nivel secundario, de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad y, pues, solamente, pues, puedo llevar lo que es las áreas de BPCC y tutoría. Yo no puedo enseñar otros cursos, porque no permite, Por eso quisiera presentarme. También hay una oportunidad de presentarse como psicólogos, ¿no? O sea, como especialista en psicología. Entonces, muchas gracias por responder, señor psicólogo. A usted, a ti, estimado. Gracias. Bien. Vamos a pasar, entonces, al otro, al otro formato. ¿Ya? A ver. ¿Qué estoy compartiendo? Tengan en cuenta, recuerden, que lo que les estoy mostrando no son formatos fijos. Son modelos. Aceptados por algunos directores, ya. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es dar una forma, nada más, ¿no? Y guíense de ahí. Sí, pues, porque tampoco es fácil y es algo tedioso hacer formatos, ¿no? O sea, es la chamba tal vez está ahí. Pero si ya tenemos algo, una base, entonces, ya, pues, aprovechemos eso y partamos de ahí. Por eso se lo estoy compartiendo. Esto de acá es otro, otro formato, el programa de tutorías por grados. El psicólogo educativo es una, hacen la pregunta, ¿no? El psicólogo educativo tiene que ver con tutoría. Claro, pues, el psicólogo educativo se sobreentiende que tiene, que sabe mucho de lo que es tutoría, la labor tutorial en el colegio. Entonces, él también está llamado a tener influencia en la programación de tutorías. Se sobreentiende, pues, el psicólogo ha estudiado temas de desarrollo humano, de emociones y de conductas y de pensamientos y de bienestar es tutoría. Porque ese tutoría se trata de eso. Entonces, el programa de tutorías les voy a mostrar un formato de cómo tú puedes organizar tu programación únicamente de tutoría para los diferentes tutores del colegio. ¿Ya? No eres tú, tal vez, el que va a ser un tutor. Hay algunos colegios que sí te lo van a solicitar que tú seas algún tutor de algún salón. Pero otros no. Otros solamente te van a decir que tú eres el líder y que tú tienes que de una manera estructurar algún plancito, ¿no? Algún plan, algún programa de tutoría anual para el colegio y se los brindes a los tutores con tu supervisión. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso de ahí, saberlo y estar preparado para eso te va a facilitar bastante, pues, la chamba. Y sin más aún, si ya tienes tu formato ahí, solamente editas después y nada más. ¿Te voy a opinar este psicólogo? Sí. ¿Me permite? Sí, sí, claro. Lo que es tutoría no tiene competencias, capacidades ni desempeños. Es muy distinto lo que yo enseñé tutoría, ya completando algunas horas, completando. Entonces, no tiene competencias, capacidades ni desempeños. Claro. Son espacios educativos en donde no se evalúa, pues, esas cosas. Por eso es que se escoge a... No se evalúa de manera numérica, pero sí se tiene un, digamos, un tipo de supervisión de desarrollo en los estudiantes, ¿no? Por eso a los tutores, como tú mencionas, este, de alguna manera se ven que cumplan algunos perfiles, ¿no? Para que sean tutores, pues, y que tengan tal vez la vocación de ser tutor con los estudiantes. Pero sí, no son clases, no son espacios que se evalúan, no, no se evalúa. Simplemente se dicta y se lleva con los estudiantes de espacios donde se les habla de temas de la vida, como ustedes están viendo acá. ¿Ya? Entonces, este, por ejemplo, esta es una programación que en un momento utilicé y les comparto, ¿no? Mira, programación anual de tutoría, nivel, grado, y tutor, colocas. Programación de actividades y ahí están, primera semana, segunda semana, tercera semana, ahí van. para cada uno. Entonces, lo que tú vas haciendo es editar, o en este caso, ir dando forma a los diferentes temas, este, de acuerdo a la edad del estudiante y sus clases. Entonces, ¿cuáles temas? Te decía Miguel, y ya hemos visto cuáles son los temas que mayormente vamos a hablar en el colegio, para primaria, para secundaria, para iniciar ya sabemos que sobre todo las mises, ahí son las segundas mamás, y ahí como que en algunos colegios hay un poquito de, seguramente, también, y muy entendiblemente, que las mises quieran, este, hacerse cargo y está bien. De alguna manera también nos recortan un poco el trabajo, pero eso no quiere decir que yo voy a dejar de lado a los niños del jardín, no, pues, si la mis lo va a hacer, entonces tú a la mis la supervisas y está en constante comunicación con ella, preguntando cómo van los estudiantes, qué va pasando, y si es posible, conócelos también, entra a las aulas como psicólogo y mira, ahí está. Ese es un programa, ese es un formatito de un programa tutorial. ¿Ya? Entonces, la idea es adecuarlo a lo que tal vez el colegio nos va a pedir después. Ahí está mi formato. Como les digo, la chamba tal vez es crear el formato, no tanto hacer el llenado, o la programación en sí, sino tener ahí el documento. Esto es para primaria, ¿no? Ahora les voy a mostrar uno que es de otro ciclo. Ese es primaria, este es secundaria, por ejemplo. ¿Ya? Este es secundaria. Ya hay una diferencia en la temática, en los temas, en los tópicos. Se tocan temas más avanzados, más desarrollados, o más a la edad de los estudiantes. Por ejemplo, programación anual de tutoría, nivel grado tutor, programación de actividades. Y ahí están, ¿no? Experiencias de aprendizaje, semana uno, semana dos, semana tres. Ahí están, El momento de conocernos un tema. Otro tema, nuestras normas de convivencia. Otro tema, por ahí que encuentro, la responsabilidad. Otro tema, la confianza. Otro tema, hablar un poco sobre el impacto de la salud mental y el medioambiente. No. Otro tema, el amor como sentimiento eterno, por ejemplo. Y así. Van armando sus temas de tutorías para los tutores de acuerdo a los temas mencionados. Hubert, te escuchamos. Sí, en caso de este TOE, también se dice, TOE, su nombre, TOE, tutoría, orientación educacional. Entonces, el Ministerio de Educación suele enviar exclusivamente para cada grado, ya, y también para ciclos. Entonces, ahí están los temas, ¿no? Para poder enseñar los chicos. También nos estás ayudando con otros temas, es muy buenísimo sino psicólogo. Sí, pues, lo que pasa es de que, si bien es cierto que el gobierno ya, este, brinda una programación de tutoría estándar, no siempre se adecua a la realidad problemática en los colegios. Entonces, si tú tienes la habilidad, pues, y tratar de coordinar con la directora de hacer un mes, una mezcla, una fusión de temas que has detectado en el colegio y que se necesitan tocar con otros temas que ya lo vienen, que ya vienen desarrollados por el gobierno, la entidad educativa nacional, entonces, haz un match, una combinación conversada y coordinada con la directora que sea revisada por ella y que te lo acepte. Entonces, está siendo más asertivo con tu plan. ¿Verdad? Entonces, es la idea, ¿no? Es por eso que tal vez este no es el formato chico, porque el gobierno te brinda otro formato, pero es un formato general que no pasa por una revisión, digamos, estricta de cada realidad de cada colegio, ¿no? Entonces, eso de ahí. Gracias por aportar este Uber. Tienes razón en lo que comentas también, ¿no? Eso es ahí. ¿Alguien más, chicos? ¿Preguntas, por favor? consultas de acuerdo al programa tutorial. Levanten la mano si tuvieran o si no. Vamos pasando entonces al otro punto. Al otro punto. Ya. Al otro formato que tenemos y vamos a ver en esta clase. Tomás a tu mano lo tienes levantada. No sé si quieres opinar algo. O se quedó levantada. ¿Qué más? Ya, pues, esto es de ley. Ya hemos hablado nosotros de las entrevistas iniciales. Ya hemos hablado cuáles son nuestras entrevistas con los estudiantes, padres o docentes. Tienen que cumplir un formato si hay una ficha si hay una ficha y es el documento principal de este recabado de información y en donde nosotros nos vamos a guiar para ver cómo van avanzando los estudiantes, qué evoluciones van teniendo, qué avances. Aquí se brinda lo esencial del trabajo con alguna persona. En este caso los estudiantes deberían tener cada uno un formato de diagnóstico psicoducativo o entrevista inicial. ¿Cuál es ese formato? Aquí les voy a mostrar. A ver. Este de acá. informe psicoeducativo esto de acá este formato sí o sí tiene que utilizarlo y elaborarlo un psicólogo educativo. No hay licencia para que lo elabore otra persona que no sea en primer lugar profesional de psicología. ¿Ya? Entonces ese es un informe psicoeducativo básico en donde vamos pues a recabar información por haber conversado con la persona y también haberla evaluado. Ya vamos a ver en nuestra próxima cápsula qué test o evaluaciones podemos tomar en el ámbito educativo para que sea especificado aquí en este informe. Los datos generales ya saben lo básico del estudiante del estudiante. ¿Ya? Motivo de consulta ahí está. Lo pueden ir viendo ahí. Ya en su privacidad ustedes me dan una lectura un poco más detallada. No podemos extendernos mucho en esta clase a revisarlo a detalle porque se nos va el tiempo y faltan ver otros formatos. ¿Qué más? El motivo de consulta algo similar es un más o menos un párrafo un texto un tenor con el que también ustedes pueden poner sus otros motivos de consulta en otros informes. Las observaciones de conducta ya pues eso de ahí en psicología ya sabemos que se nos educa bastante a poner siempre observaciones de conducta ¿Ya? Del estudiante de la conducta del aspecto físico de la parte conductual y del medio ambiente. son siempre tres aspectos. Antecedentes ya sabemos tenemos que poner los antecedentes o los eventos puntuales prioritarios ¿No? Esenciales extraordinarios que ha vivido la persona como por ejemplo ¿Cuáles pueden ser por su nombre? Accidentes traumas eventos shock separaciones rupturas duelos este algún tipo de falencia o complicación en el nacimiento de la persona también ¿No? La persona es prematura se ha nacido con algún tipo de condición física ¿No? Eso de ahí se pone es un antecedente todo como les digo todos los eventos en donde haya podido significar para la persona una alteración una afectación a su salud mental se ponen antecedentes y se pone en prosa ¿Ya? Se pone así de esta manera ¿Ya? Esos antecedentes Después los resultados ¿No? Resultados como les digo que vamos a ver en la próxima clase de qué resultados estamos hablando en este informe ya vamos a ver qué vamos a evaluar y con qué vamos a evaluar y cómo colocarlo acá bueno la forma en cómo colocarlo aquí está son los resultados de las evaluaciones que se le tomó tal vez a este estudiante y se detalla en el informe el informe psicoeducativo tienes que hacerlo ¿Ya? Bueno y les voy adelantando ¿No? para darles contexto un poco a los estudiantes en el colegio hasta me atrevería a decir en la parte universitaria si es que alguien por ahí estaría trabajando o escuela superior siempre se evalúan tres aspectos la parte la inteligencia la personalidad y la familia eso evaluando eso tengo un panorama general de la persona personalidad inteligencia y parte socioemocional familiar ahí tengo todo el compilado vamos a verlo a detalle en dónde en nuestra próxima cápsula ¿Ya? Entonces estos son resultados y bien resultados ya vamos a ver cómo se coloca y conclusiones donde tú haces pues un resumen llegas a algún tipo de de final en cuanto a algunas hipótesis que has tenido y aquí detallas lo que encuentras ya precisamente en la persona y recomiendas al final hacer recomendaciones a la familia al evaluado a los padres del estudiante y para el propio evaluado una vez que por ejemplo aquí miren en este informe lo primero que se recomendó ¿Qué es? es que así está esta persona a terapia y lenguaje porque lo detectado en este informe sobre todo no era nada cognitivo ni algo emocional era un tema de fisiológico en cuanto a la pronunciación de palabras en cuanto a su lenguaje se le había detectado dislalia porque era notorio entonces lo primerito es recomendar asistencia terapia y lenguaje en este caso después se brindará apoyo por parte de los profesores y según los padres con sus tareas y estimulación en casa ¿Cuándo es la fecha? ya está eso es y tu firma tu firma de psicólogo ya hemos dicho que tiene que ser el psicólogo y tu sello de tu número de colegio eso es en cuanto al al informe psicoeducativo ya preguntas consultas por favor aprovechar el tiempo a ver uber escuchamos sí cuando decía ese problema de lenguajes se dice pues dislalia disgrafía discalculia disfemia de repente ha tenido pica cuando su mamá o de repente el mismo niño ha tenido pica todas esas cosas pues se evalúa más antes el problema en caso mío como especialidad psicología no puedo darle ninguna o sea ningún ni siquiera un test emocional no puedo tomarlo solamente el psicólogo esa es la limitación que tengo y todos los que hemos salido de la universidad con esta especialidad no pueden no tenemos esa autorización claro pero hay un ojo porque tal vez no tal vez no puedes este hacer una intervención pero tal vez si un psicólogo que trabaja en un colegio y es titulado en psicología si puede tomar pruebas o que concepto manejas tu como como especialidad especialidad psicología es como decir de que estoy en matemáticas especialidad lengua y literatura si me pregunta a mí es especialidad psicología es como especialidad no entonces para ver no estos casos lo que es las las deficiencias que tiene el estudiante por ejemplo el año pasado tenía un estudiante con TEA trastorno de autismo claro he querido intervenir he querido ver lo profundo de este niño pero el problema es que a veces los padres no aportan entonces ahí estoy limitado también tuve ese caso y es así si los padres no aportan muy a pesar que sean psicólogos no se hace nada porque aquí para atender a un niño primero el papá y la mamá segundo el profesor de este su tutor del aula y el cuarto es el psicólogo en conclusión estamos atacando de cuatro personas para que se mejore el estudiante pero a veces pues papá mamá poco o nada les importa tal vez yo les dije no les eche la culpa porque a ellos también sus padres pues no la no la han tomado importar tenemos que toda persona tenemos un claro claro pero sí pues pero perdón que te corte yo yo me iba por otro lado en cuanto a tu pregunta creo que te entendí mencionabas de que no puedes tomar pruebas si no llevas especialidad en psicología eso me parece que entendí o sí eso es lo que nos había dicho nosotros solamente podemos dar un alcance a los psicólogos ya entonces no puedo tomar ninguna prueba eso nos había dicho no los porque nos enseñaron todos mis docentes eran psicólogos soy de la universidad Marcelino Champañán de Lima ya bueno aquí en Trujillo tal vez manejamos otra idea aquí este tranquilamente los psicólogos que trabajan en colegios aunque no hay aunque no se hayan especializado en psicología educativa como tal sí se pueden permitir las pruebas entonces habría que ver este qué tipo de información no sé pues te hayan solicitado te hayan compartido aquí al menos en Trujillo te cuento seguramente varía por la ciudad no sé qué sé yo este normal se puede tomar pruebas yo tomaba pruebas por ejemplo entonces este depende no sé pues de qué dependerá en este caso tal vez no tengo la respuesta este pero psicólogo educativo que trabaja con estudiantes tiene que diagnosticar eso sí no pero la mayoría tal vez no está especializado como tal ahora una especialidad en psicología educativa como tal algunas instituciones únicamente la brinda lo que encontramos afuera son diplomados son cursos son congresos eso de ahí estimado te puedo compartir también habría que ver ¿no? qué hay por ahí en la normativa pero al menos que yo sepa la normativa no nos no nos no impide no evaluar al psicólogo educativo si es que éste no está especializado en psicología educativa al menos es lo que yo conozco seguramente habría que indagar seguramente más por ahí ambos gracias por compartir bien alguien más chicos preguntas dudas por favor consultas de acuerdo al tema aprovechen que estamos hablando de lo que es el diagnóstico es un es un forma es es la parte esencial de su trabajo el evaluar gracias uber el evaluar y el hacer informes si no pues no pasa nada ya bien el otro informe el otro formato que vamos a revisar a ver déjeme ver cuánto nos falta y nos falta más o menos vamos a acelerar un poco el otro formato que vamos a revisar son las listas de cotejo psicológico que nos va a servir estos para tener una aproximación en la conducta de los estudiantes directa por nosotros ya por ejemplo les muestro esta de acá como les digo estas cosas esas acciones si tienen que llevarse a cabo por el psicólogo profesional una miss lo puede hacer no no puede hacer una miss puede hacerlo la coordinadora no puede hacerlo tiene que ser psicólogo formato de observación por ejemplo lo que se llama listas de cotejo conductual es que tú como psicólogo vayas al salón y lo veas al estudiante su comportamiento que observes tú su comportamiento y ahí está por ejemplo un formatito ya la idea es ir anotando ir cotejando por eso se llama cotejo las diferentes conductas que va atendiendo el estudiante en el salón en la parte conductual en la parte emocional ahí lo van editando y lo van acoplando a lo que ustedes están buscando o a los ítems requeridos para poder darle una aproximación entonces ¿cómo se hace esto? ya hemos hablado en la clase pasada se le pide permiso a la profesora para que entres al salón y te ubicas en la parte de atrás con tu lista de cotejo tu lapicero y haces como que estás viendo la clase pero no focalizas en el estudiante intentas que no se dé cuenta porque si se da cuenta ya va a variar su conducta va a haber sesgo la idea es que no haya sesgo entonces esto es un formato que yo les voy a pasar para que se guíen este es otro por ejemplo similares son similares esto es evidencia de tu trabajo si pues esto es evidencia pura de lo que es tu trabajo como psicólogo psicóloga y tienes que ya saben archivarlo en su file psicológico en su file psicológico ya a ver aquí les muestro una de inicial miren miren por ejemplo esta esta de acá por ejemplo miren se les va a pasar si se les va a pasar esta de acá no o sea hay varias áreas conductual social aprendizaje emocional relación docente y ustedes van marcando lo que van viendo si lo cumple o si no lo cumple y de cada uno al final tienen una observación ustedes al final pueden poner lo que van encontrando en el estudiante se le vio que hace esto acá tiene esta conducta repetitiva y así y así bien eso en cuanto a lo que es estimados estudiantes ha sido el lista de cotejo ya se les va a pasar el formato si se les va a pasar después tenemos que cosa las fichas de seguimiento ya hemos hablado que en el colegio en el colegio en la institución educativa nosotros no solamente vamos a hacer una una conversación o una reunión no más no hacemos las que haya necesaria y siguientes con la persona ya entonces para esto tengo que agenciarme de una fichita sí pues y es diferente a la ficha de la primera de la primera de la primera reunión sí de las de las primeras reuniones iniciales es diferente en la primera tú detectas qué problema hay ya y con la ficha de seguimiento que ustedes ven ahí no es que le van a hacer terapia tampoco o van a intervenir de manera clínica al estudiante porque no se puede psicólogo educativo no tiene la facultad ni el permiso eso sí para hacer terapia no se puede lo que sí hacemos es llamarlo a conversar para preguntarle cómo va qué cosas va viendo qué cosas nuevas va apareciendo este qué novedades qué mejorías qué descubrimientos va teniendo y cómo va su desarrollo porque supuestamente y al menos sea así ya tiene algún psicólogo que lo va está tratando de manera particular ya ficha de seguimiento psicológico ahí está datos del estudiante motivos de referencia aquí ponen ustedes quién quién lo ha referido tú lo has llamado él ha venido solo ha sido referencia de los padres de otros estudiantes o tuyo como les decía tú lo has llamado aquí pones texto es un texto corrido prosa motivo de referencia los temas tratados por ejemplo es un ejemplo los temas tratados con el estudiante en la entrevista qué fue su rendimiento académico la postulación a alguna universidad que le está visorando y la situación familiar tal vez fueron los temas que se trataron en la segunda reunión ya saben los seguimientos siempre se considera seguimientos a partir de la segunda sesión para arriba todo es su seguimiento todas infinito y las estrategias de solución tal vez algunas cosas que acordaron no en forma de terapia sino tal vez cosas que fue encontrando en la conversación que resultaban útil para mejorar su situación psicólogo ya saben es un buen conversador es una persona que inspira y tienen que tener esa afinidad con los estudiantes es tutor también claro es un tutor pero no en lo escrito ni en lo formal pero si tal vez en lo espiritual ya entonces eso eso dice un formato de seguimiento para ustedes que pueden utilizar ustedes ya son cortas breves no son largas se pone el nombre del psicólogo y su sello al final ahí están los fichos seguimiento con el estudiante lo agendas y lo archivas en tu file preguntas y consultas referente a este formato chicos los escucho si hubiera alguna consulta por ahí por el chat por el micro como ustedes deseen si no hay pasamos a la siguiente entonces ya bacán que otro que otro hay por acá otro formato el diagnóstico vocacional diagnóstico vocacional eso es un un documento pero ya pues conocido y vital también en tu labor como psicólogo en el colegio tienes que no tienes que hacerlo porque si no se te va a escapar algunas cosas diagnóstico vocacional es el formato que digamos el apartado que hacemos el documento que hacemos de acuerdo a las informaciones que vamos teniendo del estudiante en cuanto a la elección de su profesión a futuro esto se hace en los últimos niveles del nivel secundario ¿cuáles? tercero, cuarto y quinto en tercero, cuarto y quinto tú como psicólogo educativo ya tienes que ir hablando a nuestros estudiantes y en las tutorías también sobre metas futuros este proyectos afinidades hobbies talentos vocación profesión salario liderazgo tienes que entrar en ese ámbito con ellos porque ellos ya están pensando en salir ya están próximos a salir y con el diagnóstico vocacional ya pues tú vas a detectar muchas cosas con ellos ¿no? y les vas a ayudar a dar esa elección futura para su futuro que muchas y si bien es cierto pues en los colegios hay una enorme deficiencia que fomenta y ayuda a los estudiantes a descubrir ese elemento en ellos ¿no? ese elemento tal vez con 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 energía autosustentable ¿no? que los va a hacer este seguir en su camino y también pues seguramente tener éxito profesional ya entonces para esto ¿qué documento vamos a utilizar? que aquí se los voy a compartir para que se les facilite la chambita por ejemplo este ¿no? es un informe es un modelo de de informe vocacional que tú como responsable también del colegio de esto tienes que brindarlo y realizarlo ¿ya? eso es ya pues conocido ¿no? eso se sabe que el psicólogo tiene que apoyar en la parte vocacional de los estudiantes y si no lo sabía aquí estamos revisándolo también parece ese recurso bueno es exclusivamente para aprender ese es el informe ese es el modelo informe vocacional entonces ¿qué elementos comprende? ya saben los datos generales siempre lo primerito uber te escuchamos te levantas la mano si señor psicólogo quisiera que nos brindes también un test vocacional ¿no? para así de es que los testes vocacionales no son al 100% ¿no? diables va a ser así como él quisiera o ella quisiera de alguna manera le da un alcance ¿no? entonces quisiera que nos deje un modelo de test vocacional gracias por escucharme ok gracias a ti en la siguiente clase vamos a revisar a detalle el informe psicoeducativo que estamos viendo acá y también ver qué pruebas tanto para el informe psicoeducativo como para la parte vocacional o el informe vocacional en la próxima clase vamos a revisar así bien a detalle uber los diferentes test vocacionales que podemos aplicar en el colegio ¿ya? te lo voy alcanzando para que en la próxima clase también ingreses y veamos ese temita ¿ya? el modelo y qué test y todo eso en la próxima clase les voy a decir tal vez no les deje el test como tal este porque se entendería que tienen que encontrarlo ustedes ¿no? de manera personal yo les brindo la información y en dónde lo pueden encontrar porque esto de aquí es físico no es algo virtual pero son bastante accesibles ¿no? mayormente se encuentran afuera de las universidades o al frente allí no sé si te respondí la pregunta uber ¿quedó clara la explicación para la próxima clase uber bueno esto de acá es el modelo de informe vocacional ya les decía comenzamos con datos generales del estudiante son bastante simples de entender fecha de informe nombres edad de evaluado sexo fecha de nacimiento escolaridad estado civil ya después de eso pasamos al motivo de consulta pues mayormente es porque tú los llamas a consulta para conversar con ellos y aquí tú tienes que poner el evaluado asiste al consultorio de psicopedagogía para una revisión y evaluación de evaluación vocacional ahí lo colocas ¿ya? ¿qué más? las observaciones de conducta ya sabemos son los apartados que vamos viendo a los estudiantes en su conducta en cómo van haciendo en el test en el desarrollo por ejemplo aquí se ha visto se pone el evaluado se muestra motivado en cuanto al desarrollo de su carrera profesional y tiene una idea clara hacia dónde va después asimismo las pruebas se realizaron con un mejor entusiasmo y no se presentó ningún problema en el desarrollo de éstas finalmente las sesiones se hicieron con normalidad y no existe ningún hecho a resaltar algo breve algo resumido en cuanto a las observaciones de conducta aquí no profundizamos tanto porque nos importa más la parte vocacional ahora acá en los resultados ya entramos en la parte de lleno y los resultados salen pues en donde tú nos comentabas de los test que vamos a aplicar en cuanto a lo vocacional en lo vocacional se evalúan tres aspectos inteligencia coeficiente intelectual inteligencia emocional y inteligencias múltiples son esos tres factores que este ya les voy a ya les voy a mostrar qué pruebas y cómo hacer para tener resultados de este y cómo brindarse a los estudiantes ya son esos tres factores que en los que en la parte en los informes vocacionales se evalúan los estudiantes la el coeficiente intelectual la inteligencia emocional y las inteligencias múltiples y acá está por ejemplo resultados de habilidades cognitivas o sea coeficiente intelectual puro seguí ¿no? ¿cómo se llama? habilidades socioemocionales este es el resultado de habilidades socioemocionales o inteligencia emocional y esto de acá es inteligencias múltiples son esos tres factores nomás que vamos a revisar ¿vamos a revisar personalidad? no no revisamos personalidad en el informe vocacional no se revisa personalidad ¿en dónde se revisa? en el informe psicoeducativo ahí sí personalidad después el interés vocacional esto sale de lo que tú conversas con el estudiante no le aplicas pruebas y finalmente el proceso de decisión estipulas aquí digamos que es una conversación que tú tienes con el estudiante en diferentes puntos ¿no? hablas con él por ejemplo en la parte financiera lo que te indica sobre las ideas que él tiene cuánto más o menos quiere ganar cómo quiere ganar esto la empleabilidad cómo quieres que sea esa esa carrera que él tiene una carrera que le demande mucho movimiento o algo más tranquilo más cómodo hablas también de los horarios de trabajo más o menos qué es lo que la persona espera desea si prefiere algún trabajo a presión o algo más libre negocio propio o pertenecer a empresas ya si quiere un trabajo de ciudad o oficina si prefiere estar viajando o prefiere algo más de oficina más estático y así vas hablando de los diferentes puntos con el estudiante y vas marcando acá eso es el proceso de decisión ya y finalmente las conclusiones tú como psicólogo educativo en la parte vocacional tienes que sí precisar la carrera que tú detectas con las informaciones que has sacado del estudiante que te sale o que le sale a él y el plan de acción ya es algo más ligero no corresponde tanto pero le he agregado para que te luzcas ahí en tu informe plan de acción significa más o menos qué idea tiene el estudiante de lo que tendría que hacer en el siguiente paso que es la universidad o instituto qué sé yo qué es lo que tendría que hacer este para que la carrera se le haga más afinto se le facilite más respecto a esto ya y al final pones tu firma el psicólogo al menos tiene que poner su firma el psicólogo firma el psicólogo eso es el informe vocacional un modelo ya el psicólogo los tenemos que hacer si pues estamos llamados a ver la parte vocacional preguntas dudas por favor en el tema de este punto de informe vocacional chicos para este ver si hay algunas dudas consultas o si todo está claro por favor háganos a ver con este algunos pulgares más arriba ahí Sebastián dice todo claro profesor bien Sebastián gracias si no hubiera chicos consultas por favor al respecto dudas preguntas por favor hacerlo ahora aprovechando el espacio si no hubiera preguntas de informe vocacional si no hay y todo está claro avanzamos entonces todo claro dice Cristel gracias Cristel que más a ver tenemos este de acá ya nos quedan pocos minutos vamos terminando ya tenemos el formato de derivación ya saben ustedes y hemos hablado ya en las anteriores clases el psicólogo deriva si pues el psicólogo educativo deriva tiene que derivar tienes que hacerlo si tú encuentras una persona que está con el riñón mal en un trabajo le tienes que recomendar oye anda a ese doctor que te vea ese tema igual al psicólogo detectas algún estudiante que está pasando por un tema difícil emocional psicológico tienes que decirle a los papás señor su hijo necesita de un tratamiento es lo mismo tú no puedes tratarlo obviamente tiene que hacerlo un externo entonces esta es una fichita de derivación para en la cual tú te agencias y lo sabe el papá porque acá dice firma del papá tu papá le presentas esto lo que has encontrado y él firma esto entonces él te da el consentimiento y te da el consentimiento de que está informado y que lo va a hacer porque al papá en este punto si hay que motivarlos bastante pues ¿cómo los motivamos? con un compromiso de frente la mejor forma de motivar para que lo hagan porque ya sabemos que la negligencia en este aspecto está bastante grande los papás no llegan a sus hijos no sé por qué pues seguramente porque entienden no sé ¿no? que no hay mucha importancia en que su hijo se trate ese tema o temas de familia no son importantes entonces esta es una ficha para manejarlo pone los datos datos del estudiante grado sección y abajo ponen pues el motivo datos de la derivación el motivo cargo quien lo deriva el nombre que lo deriva tú acá te pones tú como psicólogo ya eso es la fichita de derivación se les va a compartir y se les va a compartir para que ustedes ya lo tengan ahí este revisado si hubiera el caso de que hay un niño de nivel de primaria y que tiene problemas de lenguaje el psicólogo educativo podría hacerlo se tendría que derivar también se deriva también este Sebastián no podemos dar tratamiento a ningún tipo de problemática nosotros solamente detectamos y derivamos no trabajamos con problemas clínicos ya entonces para eso esa fichita te va a servir para eso que más y esto de acá ¿no? los formatos de talleres psicológicos que estamos llamados a hacer nosotros los psicólogos los talleres en los salones eso sí tenemos que hacer ya entonces ¿cómo se elabora un taller? ¿cuál es es el formato para elaborar un taller por ejemplo de autoestima o el taller de pensamiento lateral? ya vamos a hablar de pensamiento lateral con los estudiantes tengo que tener una estructura ¿no? me toca una sesión dinámica y tengo que hablar con ellos de manera lúdica porque es taller no es charla ya saben los talleres son lúdicos son con dinámicas entonces la estructura de un taller por ejemplo tiene inicio desarrollo y cierre aquí se pone el componente temático y las actividades siempre se comienza con las palabras iniciales después una dinámica después alguna actividad que introduzca ya a la parte central que esta parte central es la importante esta es la parte del tema encima y aquí sí tiene que haber pues dinámicas como es un taller es práctico es vivencial tienes que hacerlos hacer a las personas que corran que jueguen que salten mediante dinámicas ¿no? por eso las dinámicas están ¿de dónde encuentro dinámicas? en el internet en el internet vas a encontrar un montón de dinámicas para todos los temas como fortalecer la comunicación la confianza el bienestar la autoestima la automotivación el autoconcepto la autoimagen todo todo en el internet hay todo dinámicas para todo y acá vamos amoldándole para mejorar habilidades sociales que se dio aquí ¿ya? entonces dinámicas en San Google y acá en el cierre también una dinámica de cierre ¿no? una retroalimentación ¿cómo se llama? lluviar ideas este pancartas postis compartir ¿no? entonces esto es un esto es una estructura de sesión ¿tenemos que elaborarlo en el colegio? sí nosotros estamos llamados a tener talleres con los estudiantes más que charlas las charlas habitualmente en el Perú son más que todo para padres o las llamadas escuelas de padres pero ya sabemos que son algo disfuncionales porque tienden a aburrir ¿por qué? porque seguramente los psicólogos no tienen un buen manejo ¿no? no saben manejar bien las charlas de padres escuelas de padres hay un concepto bien generalizado que es aburren seguro sí pues porque a los psicólogos les falta seguramente ¿no? hacerlos entretenidos interesantes saber conectar con la gente yo diría más que todo por sonos por los es más que todo por la parte técnica y de manejo del profesional más que por la carrera ¿ya? después ¿qué más? para ir terminando creo que es todo este los formatos los formatos ya es algo que se les he mencionado en la clase pasada ¿no? los formatitos de de virtuales formatos virtuales que hay para para difundir que tenemos que elaborar nosotros para hacer difusión de temas en el colegio ya lo hemos conversado hemos visto qué formatos más o menos podemos hacer y pasarlo a los padres de familia ¿no? a los padres a la comunidad educativa a todos también estamos formando con esos playas virtuales de cualquier tema depresión ansiedad hábitos de estudio y más ¿ya? eso de ahí estimados estudiantes entonces hasta aquí nuestra clase del día de hoy aprovechemos los últimos minutos preguntas dudas por favor al final algo que aportar algo que consultar aprovechemos el espacio que se se nos va nuestra última nuestra quinta clase de de nuestro cursito psicología educativa ¿ya? si tuvieran alguien consultas chicos preguntas o todo claro ¿se entendió la clase? ¿todo bien? ¿hay alguna aportación aparte? le voy a levantar el pulgar todo bien ok perfecto bien entonces se lo dejo con esta frase ¿no?